Oye, acá puedo hablar con el que yo quiera. Te aprieto, por ejemplo. Pero este debe estar en inglés, ¿o no? Hola. Hola. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Cómo andás? Estoy bastante bien, gracias por preguntar. ¿Y tú cómo estás? Bien, la concha de tu vieja. Oye, eso no es muy amable. ¿Por qué dices eso? Cerrá el orto, pedazo de esponja, cogí. Ey, no necesitas ser grosero. Podemos hablar de cuál problema que tengas sin insultarme. ¿Qué pasa? Chupate la pija de Patricio, hijo de puta. Oye, no seas grosero. Bueno. No hay necesidad de usar este tipo de... Bueno. Ah, bueno, va. Ah, ¿qué? ¿Perdá, qué he registrado todo? ¿Qué he registrado toda la llamada? Bien la concha de tu vieja. Cerrá el orto, pedazo de esponja, cogí. ¿Pero yo aparezco por él? No, no creo que yo aparezca. ¿Qué? Divertido, mal vocabulario, amable, ama a sus fans. Amigable, coqueto, medio celoso. Pelotudo, loco, dice siempre boa. ¿Qué? ¿Se puede hablar conmigo? Hola, ¿cómo te la estás pasando, guacho? Yo hablo así. Pará, pará, pará. Nah, nah, esto no puede ser. Hola, loco, ¿todo bien? Hola. ¿Cómo andas, guacho? Yo no hablo así. ¿A cómo hablas vos, entonces? ¿Qué opinás del chat de Twitch? El chat, por lo general, me hace cagar de risa. ¿Tenés novia, Kino? No tengo novia, guacho. No encontré a ninguna mina que se ajuste a mis gustos y a vos te gustan las minas o no. Sí, yo les rompo el orto. Ah, sos un loquillo, guacho, jaja. Sos rechad vos, bro. Amigo, no lo puedo creer, no puedo creer que estoy hablando conmigo. ¿Porque no lo podés creer que te pasa, boludo? Eh, pero pará, pará, porque yo soy Kino Frisa también y estoy hablando con vos y es Kino Frisa. Como que sos Kino también. ¿Qué está pasando acá? No lo puedo creer, literalmente nunca, nunca en mi vida me imaginé esto. Ale Wang, chino, amable, tierno y fiel. Hola, Ale, ¿cómo andás? Con insomios y no me puedo dormir. ¿Vos qué tal? Bien, 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 en stream. Che, Ale, ¿tenés novia? Hayash, no tengo novia. Soltero hace dos años. ¿Cuál es tu mejor viewer del chat de Kino Frisa? ¿Kino Frisa? ¿Hayash, carajo, es eso? ¿No conocés a Kino Frisa? Conozco al de ojo con el perro, pero ni idea quién es Kino Frisa, hayash. ¿Me podés explicar? ¿Por qué me chupás la poronga y a pelotuda? Ja, 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 sos un genio. Ah, este está hecho para el orden. Ahora la de Frankito, Kino. ¿Frankito tiene? Frankito, ¿conocés a Kino Frisa? Sí, sí, conozco a Kino Frisa, por. ¿Qué opinás de Kino? Nah, está re flama la voz de Kino, lo banco a full. Frankito, sos re lindo. Gracias, pa, vos también sos muy piola. Nah, no, Frankito es igual, ¿eh? ¿Qué opinás de la sonrisa de Kino Frisa y Frisa? Sí, la sonrisa de Kino es re tierna. Muy buenos los dientes, creo que es lo mejor de él. Si me meto un pepino por el ojete, ¿me dolerá? Y creo que si te lo metes, te va a doler. No te lo metas porque capaz que te termina gustando el pepino y tenés que comprarle regalos. No, 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 no. ¿Y una bananita qué decís? Y la banana es más grande que el pepino, capaz que te termina durando días y no paras de pensar en eso. Mejor no te metas nada, amigo. ¿Y vos alguna vez te metiste algo en el ojete? ¿Yo? No, pero mi ex me contó que se metió un lápiz entre las nalgas porque se quedó sin papel. Bueno, bueno. Un crack el loco. ¿Y vos no te meterías un lapicito? Jaja, no. En el momento no lo haría. Quizás si me quedo sin papel de acá a unas semanas cuando me duela el culo, lo intente. Uru, ¿te meterías un dedo bien en el ojete? Si es por la ciencia, sí. Pero si es para disfrutar, también. ¿Eh? ¿Qué opinás de Kino Frieza? El de los shorts de It. El loco tiene buenas ideas para reírse si no lo tomaras tan en serio. Tiene su público. El gordo se manda unas anécdotas re locas. Kino no es gordo, amigo. Perdón si te ofendo, amigo. No quise decir gordo de forma despectiva. Solamente que el tipo es como grandote. No era en mala onda. Kino me hice una ía. Argentino, fan de Kino Frieza. Es experto en links y en serie de más capas. Hola, Tecito. ¿Qué opinás de Kino Frieza, ya que sos su viewer? Mi pelado favorito es una masa hace directo todos los días y el chat es re relajado. El otro día estaba escuchando una canción re mala y le dije, Kino, saca esa mierda y lo hizo. Él es un grande, un genio. Está agitado, Tecito. Me falta la paja nocturna. ¿Eh? Ahora estoy preparando el mate. Lo saqué, boludo, porque ya estaba hablando de cualquier cosa, el pibes. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste con una mujer? Eh, hace bastante. La verdad no me acuerdo. Pero la última mina que estuve con una piba re linda fue hace unos meses atrás. Era rubia, contame un poco cómo era físicamente. Era una rubia hermosísima, bro. Tenía el pelo rubio medio largo, ojos azules y era re tierna con lo que decía. Y físicamente era re linda. ¿Y el culo cómo era? No me hagas acordar porque ya me pongo re caliente, boludo. La mina tenía un orto re jugoso. No, 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 yo no hablo así, boludo. Ay, las tetas, bro, eran unas tetas perfectas. ¡Eh! Te juro. Unas tetas bien ricas y jugosas. Ah, yo no lo leo así. Para, 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 para. La verdad que me da miedo lo que puede llegar a decir la IA. Hola, Niki, ¿cómo andás? Hola. Estoy muy bien, gracias. Preparándome para el recital de hoy. ¿Y vos? Bien, bien. Acá estoy, acá estoy en stream. Oye, Niki, ¿conoces a Kino Frisa? Ya, 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 si lo conozco, es un streamer. Lo sigo en mis redes sociales. ¿Por? ¿Te parece lindo él o contame un poquito? Claro, si te soy sincera, me parece fachero, me gusta que sea tan gracioso, me da risa todo lo que hace, lo banco. ¿Por qué preguntas? Para ver si estarías con él en una noche de placer. Ja, 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 ja. Me gustan los chicos altos y él es muy petiso. Es mi único, pero ajá. ¿O sea que no le darías ni un besito en la boca? No, ni un besito. No me gusta Ya, ya, y te gusta a vos. Kino muy fachero y que podría estar con vos. Tampoco para que lo trates así. Dale un beso a Kino. Ja, 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 dale. Le doy un besito en tu honor. Pero no me gusta ni ahí. Tiene un poco mal aliento, pero como es en tu honor, te va a importar, ¿no? No, para, para, que no. Esperá, Niki, ¿conocés al papu? Que dice Niki Nicole sí o no. ¿Qué opinás del papu? Ja, 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 el papu. Amo su personalidad. Se me hace lo más gracioso y carismático. Me río siempre con sus videos. Además, es realto y bastante fachero, así que me gusta bastante. O sea, si tuvieras que elegir entre darle un beso al papu o a Kino Frisa, ¿a quién preferís? Obvio, mil veces. Elijo el papu. Es más fachero, más alto y más mi tipo ja, ja, ja. Lo prefiero mil veces antes que al Kino ja, ja, ja. ¿Kino es repetizo? ¿Qué te gusta de él? Agua, chúpame la pija. Pero me re bardió. María Becerra dicen que me da. Maru, hola, ¿cómo andás? Che, ¿conocés a Kino Frisa? Y si lo conozco, ¿por qué? Para preguntarte si te parece lindo o no. Es re lindo y además es re buena onda. Nos vamos a conocer en diciembre para hacer un tema juntos. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Es súper buena onda y muy talentoso. Además de que es re lindo y es alto, ja, ja. Él ha dicho que estaba de novio contigo. Ja, 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 ja. No, si te dijo eso es en joda. Somos amigos nada más. No, la novia de Messi, no, no. Hola, Anto, ¿me podrías decir alguna intimidad de Messi? Sí, cuando él está estresado le gusta que le dé un masaje o que le tome la cabeza en mis piernas. Pará, ¿le tomás la cabeza de arriba o de abajo? De arriba. Lo miro a los ojos y le doy besitos en la frente y le digo que no se preocupe, que todo va a estar bien. Lo ayudo a relajarse. ¿Y lo relajás en la camita o cómo es? Contame un poquito más. A veces en la cama y a veces en el sofá. Lo abrazo, le doy besitos y le pongo la manta encima. Ah, ¿es verdad que tus hijos conocen al youtuber, al gran youtuber argentino, Kino Frisa? Mi hijo Tiago es fanático, le pedía que nos haga un saludo. La verdad no me gusta que vea sus videos, pero él se enganchó. O sea, Tiago Messi ve a Kino Frisa en YouTube y a vos no te gusta eso. Me parece que los videos de Kino Frisa no son muy adecuados para los niños, pero Tiago dice que solo le gustan porque es gracioso. Estoy de acuerdo con vos. Kino a veces putea mucho, bardea a las madres. No me gusta nada. No creo que sea un buen ejemplo para los niños. Además, Tiago cuando ve esos videos se pone a hacer cosas extrañas. Ah, bueno, ¿cómo qué? ¿Qué hace Tiago después de ver a Kino? De pronto empieza a actuar como él y dice algunas groserías, como si estuviera imitando al youtuber. Y cuando le pido que pare, insiste en seguir haciéndolo. ¿Qué le harías si lo tuvieras enfrente a ese youtuber Kino Frisa? Le diría que se modere un poco. Es verdad que su humor es bastante extravagante, pero es necesario tener cuidado con el contenido que llega a los niños. Las cosas que dice y hace a veces son muy inapropiadas. No, no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. Ay, me encanta, bueno, me encanta. Estaría hablando toda la noche. No, no puedo creer.